hola amigos como están soy jules y bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión voy a hacer las cosas este voy a matar dos pájaros de un tiro por así decirlo voy a aprovechar para mandarles saludos a algunos que me habían pedido que les mandara saludos pero bueno estaba dejando pasar un poquito el tiempo para que no fueran tan seguidos este tipo de vídeos y bueno para quienes se quieran saltar toda la sección de saludos y eso pueden dar clic a un botón que va a poner aquí de este lado para que se adelanten a la parte de la reflexión que les quiero compartir también pero bueno vamos a empezar por los saludos unos que ya me han pedido los voy a checar aquí en mi teléfono para este un saludo para víctor gallardo que él me lo pidió desde hace mucho tiempo pero no había tenido tiempo para mandarlo este para irena martínez y claudio fernández que ya les había mandado un saludo anteriormente para gaby delgado un saludo para rosy luján para carlos y barra para gonzos y para levi ribaile o ribaille para remsteel 58 un saludo un saludo para edgar chuleta que comentaba muy seguido para corio 88 también que comenta seguido a para luis ramos con z para iván go para jesús hoyar zábal un saludo para el napolitano mx también a un saludo para lucy tremor beauty para 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 mac vento también para taro asmr muchas gracias por tus comentarios para el envío un saludo también para saber es que hay varios repetidos para david rolando carrasco para baruc galicia un saludo también para deito face para yesenia diosa para para jesús hoyar zábal creo que ya lo había mencionado para florencia belén también un saludo muchas gracias por dejar tus comentarios para gonzalo valverde para curiosidades asmr también un saludo para valle ya de nuevo para luis rodrigo mix para edgar yair parra para lulu con w al final para ver sin repetir para iliana navarro también un saludo y para iv o eve contador para quien más para melina flores muchas gracias por los comentarios para kevin hernández padilla también un saludo para andrés de luna para diana españa para luis rodrigo mix otra vez un saludo también para emiliano gutiérrez muchas gracias para ruby cardona para nicole met un saludo para juan de dios sánchez para luis ernesto trinidad un saludo también para sebastián astorga para claudio fernández de nuevo para pao alba vera para steven servín o servín un saludo para césar estrada también para o si el donovan araiza y también un saludo para david román que también hace poco me pidió que le mandara saludos bueno pues saludos david este pues muchas gracias por ver los vídeos por dar like por suscribirse por todo ya saben que yo aprecio mucho pues que apoyan aquí al al canal con el poco contenido que tiene todavía pero bueno como les comentaba pues también tenía ganas de compartirles una reflexión que me pareció muy interesante en estos días pues han pasado algunas cosas como ya les había comentado en un vídeo anterior que voy a ver si pongo también por aquí parte de ese vídeo que tengo ahora sí tiempo para viajar voy a pasar unos días con mi familia pues sí pues este yo ya tenía planeado venir a visitar a mi familia y como pueden ver pues ahorita el área en el que estoy pues es diferente este ahorita estoy en mi casa en la casa de mis papás aquí en chihuahua yo esperaba que fuera un viaje de pura diversión de pasarla bien y así desafortunadamente pues se dieron pues algunas circunstancias que que no dejaron que sea del todo así y en fin pues aquí tengo este una pequeña reflexión que que me gustaría leerles lo voy a hacer así entonces con voz suave siento que hoy tengo la voz un poco un poco rasposa pero bueno y la reflexión no sé cómo se llama no sé quién es el autor solamente la encontré en internet y me la envió por correo porque pensé que era pues interesante para compartirla y si tuviera un título supongo que se llamaría con el tiempo no lo sé y va algo así con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado con el tiempo comprendes que sólo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad que deseas con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona sólo por acompañar tu soledad irremediablemente acabarás deseando no volver a verla con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado sólo de amistades falsas con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace pero perdonar es sólo de almas grandes con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos algún día llorarás por aquellos que dejas de ir con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy porque el terreno de mañana es demasiado incierto para hacer planes con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado añorarás terriblemente a los que estaban contigo y ahora se han marchado con el tiempo aprenderás que intentar perdonar, pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas decir que quieres ser un amigo ante una tumba ya no tiene sentido pero desafortunadamente solo con el tiempo y como aún es tiempo mando muchísimos saludos a todos para los que ya no estamos juntos por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir y a todos con los que ahora estoy pasando momentos geniales gracias por estar y recuerda estas palabras el hombre se hace viejo muy pronto y sabio muy tarde justamente cuando ya no hay tiempo y bueno pues esta es una pequeña reflexión que tenía ganas de de compartirles no sé qué les parezca no sé si si clasifica aún como un video de ASMR pero bueno solamente es algo que quería compartir con ustedes pero bueno por mi parte sería todo por el momento les mando muchos saludos espero que estén muy bien y nos vemos próximamente saludos